Con este régimen, familia, no se puede tener ningún tipo de contemplación ni nada. Este es un régimen dictatorial y ustedes lo están viendo. Cada vez que hago una directa es lo mismo. Por eso yo sigo exhortando a unirnos e invertir nada aquí, ni un peso. Lo mismo le digo a mi amici de la Italia, con el que me conozco, con el que ya no volvía de invertir, con un que bicho, ni gente, ni gente. El puesto es bello que la dictadura es de Mussolini. Bello, aquí se violan los derechos humanos, aquí, acá ratito, aquí. Aquí no se respeta nada. Aquí no se respeta nada. Aquí el pueblo vive en la miseria. En la miseria absoluta. Son pocas las personas que tienen algo. Algo, lo que aquí es que trabaja, es que el mal trabajo pase. Y yo después les voy a poner pruebas de lo que estoy diciendo. Para que ustedes vean en fotos, cómo que viven la gente dentro de sus casas. Para que ustedes vean las condiciones en que vive el cubano que trabaja. Que yo he hablado con personas en las que no pueden hablar porque tienen hasta miedo de perder su trabajo. Porque hasta eso. Si hablas en contra del régimen, te votan del trabajo. Eso pasa aquí en Cuba. Cuando no estás de acuerdo, te votan del trabajo. Te censuran. Te hacen la vida a polvo. Porque a eso es lo que se dedican. Y por 61 años ha sido así. Por 61 años. Ellos quieren tapar el sol con un dedo. Lo cual no pueden tapar el sol con un dedo. No pueden. Ante las naciones un día, ante los países, dicen que en Cuba se respetan. Y yo no sé cómo hay personas que todavía creen. La utopía es esta. Personas que amanecen todos los días en cola. Personas que pasan hambre, necesidad. Que no tienen un jabón. Que no tienen nada. Fíjense así que todavía aquí se bañan la gente con un jarrito. Con un bar de agua y un jarrito y un jabón. Son pocas las casas que tienen una ducha. No entiendo nada. ¿Por qué? En el siglo XXI todavía el cubano vive en la miseria. Pero hay personas que han trabajado 50, 40 años en empresas. Y viven en casas guanas. Y algunos viven hasta en tronco de árboles. ¿Y quién me va a decir a mí que es mentira? ¿Quién va a decirme que es mentira? Porque yo después les voy a dar un paseo. ¿Eh? Por ahí por las calles. Para que ustedes vean los barrios, como la gente vive. No voy ni a hablar. Solamente voy a poner la cámara para que ustedes vean. En las condiciones en que se vive. Y el régimen se llena la boca diciendo de que en Cuba todo está bien. Aquí nada está bien. De que somos continuidad del hambre, de la miseria y de la opresión. Mira la cola esa que por ahí es una cola para aceite. Y después que termina de hacer la cola para aceite, otra cola ahí mismo para comprar pollo. Pero es el cubano que quiere estar así. El pueblo de Cuba es que quiere estar así. Porque es que no quiere despertar. Y no es que yo estoy diciendo que no vayan a comprar comida. Porque el que tiene hijos tiene que comprar comida para sus hijos. Pero es tiempo de reclamar, de exigir. De exigir respeto. Régimen. Hay que exigirle, coño. Y nosotros no podemos darle a ellos un ápice de tranquilidad. Pero tenemos que demostrar que estamos unidos cada día más. Sin temor a nada. Porque no debo ya detenerle a nada. Porque es mejor morir peleando. Que morir como un cobarde. Fíjense así. Que ellos no respetan. Ni que uno es el que paga los datos móviles. No, ellos no respetan eso. No, ellos no respetan eso. Ellos están para cortarte la directa. Pero sin embargo nos dicen. Él paga los datos móviles. Tiene derecho a hablar. Tiene derecho a exigir. Tiene derecho a pedir democracia. Tiene derecho a exigir la constitución de 1940. Eso no nos lo dejan. Porque a eso es lo que ellos le temen. Y yo le mando un beso grande. Se la voy a dejar aquí. Pero hace falta que esto camine. Porque ellos más tarde...